Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más al canal, yo soy Naida y comenzamos Ok gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches al final del día que has hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y ha pasado la semana 6, pero parece ser que los premios de la parca Aún puedes ayudar a la parca y ganar recompensa Vive más aventuras con ella en el nuevo pack vida y más allá Incluso trabaja a sus órdenes, vamos a jugar a la misión Ok, a ver son... yo creo que como están todas terminadas Vamos a ver que tal, veis, yo las tengo todas terminadas Vamos a ver, vamos a cargar partida y vamos a ver si eso es cierto o no es cierto Así que vamos a comprobarlo, cierto o no cierto en el caso porque yo ya tengo todas las recompensas Yo tengo todo y como ya tengo el pack Vamos a ver, no lo sé si es cierto, no lo sé si no Vamos a ver que nos encontramos, estoy a la expectativa No sé que me voy a encontrar o si no, o si estamos... ¿Qué estamos haciendo? Estamos tonteando, digamos Vale, yo acabo de entrar... Ah, por cierto Donde yo me descargo el... Donde cada vez que hacen... hay un nuevo pack, una actualización importante Yo suelo... Bueno, voy a darle el play para que haga... Vale, encima te vas a dormir Bueno, no pasa nada Va, el nivel de fama ha perdido Eh... han... digamos... hackeado un poco el... ya lo diré yo La página de TheModTheSims y... han hecho... Eh... vale, la relación de la parca y Neidas ha desinflado, vale Bueno, vamos a ver, a ver si lo digo yo Si me dejan... si me dejan... bueno, si nos dejan... era así, ¿no? Bueno, pues... eh... no lo he hecho porque sé que se descarga de otro sitio Pero voy a esperar un par de días a ver que vuelva otra vez la página a su funcionamiento Y lo haré porque... mmm... quiero descargarme CC de nuevo De hecho estoy con mi Discord a punto Porque, a ver, aquí en YouTube no se puede compartir... No se puede compartir enlaces externos Eh... por ejemplo... Bueno, es que está prohibido De contenido personalizado, ¿vale? Pero sí que puedo, por ejemplo, mi carpeta de ahora De... en estos momentos Que la tengo bastante grande Eso sí que lo puedo compartir Y para no estar poniendo aquí tanto enlace Por ejemplo, de... de mod de Sims De... 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 de Resorts De... ¿sabes? ¿Sabéis? Pues... lo haré también por Discord Pero estamos a punto, ¿vale? Aquí no me sale ninguna alerta Ya debería de haberme salido Ok A mí no me sale nada Así que creo que realmente... mmm... No hay que hacer nada más Crear reliquia Vamos a ver Voy a invocar a la parca Vale A ver qué tal Bueno, también vístete un poquito Cámbiate la atuendo Este atuendo no lleva zapatos Pero bueno, no pasa nada Vamos a invocar a la parca Y yo creo que... Ok Vale, yo creo que es Si no has terminado Viene la parca, sí Ah, bueno Podemos hacer el ñiqui ñiqui con la parca Que gracias a la actualización Y ahora lo de la vida o muerte también Pues... Eh... voy a pedir consejos de moda Yo qué sé Voy a hablar con ella Voy a hablar con ella Voy a hacer algo romántico Vale Voy... Voy... Crear conexión emocional Vale, con ella Y... Yo qué sé Qué podemos hacer Pedir ver La multi... Plancheta de las almas De la parca Y sobre el arco iris Esto es nuevo Claro Esto es nuevo Vamos a ver Vamos a hacerlo ¿Vale? Opciones Ok Eh... voy a cogerle de las manos ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Ah, va No, no, no Es que está siguiendo Vale Ok, ok Charlamos con la parca Bueno, charlamos Eh... no te cambies de ropa Yo no sé por qué No te cambies Ahora, vale Muy bien, gracias Pues yo creo que para terminar este capítulo Y cerrarlo Vale Vamos a hacer Ñiquiñiqui con la parca Que es Lo que realmente A ver ¿Por qué se me ha quitado todo? Pesad admiración Eh... ¿Qué me ha dicho? La parca cree que deberías ponerte lo que quieras Siempre que sea de color negro Y de caída holgada Pero es que tiene razón Podemos poneros Poneros tanto vosotros Como la sim Como todos Poneros lo que queráis Siempre que estéis cómodos vosotros Vale Voy a preguntar por el arco iris ¿Esto qué es? Charlamos con la parca Vale Este es lo mismo Vale Vale Vale, nadie tiene la siniestra sensación De que el fin se aproxima ¿Debería entregarse a su inevitable Y prematuro fin Y salir Y añadir el rasgo Perseguida por la muerte? Pues chica Pues vamos a darle que sí Naida ha visto su nombre Entrecabezando La lista de la parca Tenemos que ir al testamento Vale Voy a hacer una cosita Ok ¿Me deja? Bueno Eh... Besar las manos Vamos a ver Intimidad Apoyo con ternura Necesitamos romántico Gente Ofrecemos rosa Eh... Rosa, rosa, rosa Coqueteo Engatusamos Oh La parca Vale El testamento Era por Vale A ver Esto A ver A ver A mi me gustaría más Una historia Vale Pero Aquí vamos En esta serie Como es el último capítulo Quiero ver Que es lo que Esto no Lo he Lo hemos hecho Confesar atracción Venga Que quiero Dar el primer beso Ok De hecho este capítulo No va a durar mucho Porque quiero ver Sobre todo Lo de la parca Ahí está Terminamos románticamente El capítulo De hoy Y Como siempre Pues Bueno Como siempre No Vamos a terminar Eh... Ya de paso Que tenemos Lo de vida Y muerte Ok Acabamos de convertirnos En buenos amigos Vale Le hemos dado El beso ¿No? Elogiamos El aspecto Ir a ver A un motel No O nos vamos Al motel Ir a por un bebé En la habitación Venga Vámonos para allá Espera Espera ¿Dónde vas? Vamos a ver Que sí Que sí Que quiero Vamos a ver Ir a por un bebé A la habitación Del motel Va Venga Nuestro amor Es torrido Vale Vámonos ¿Sí o no? Si no me meto aquí Eh Yo no tengo Ningún problema Lo que quiero es Ver Si Real Bueno Ver realmente Nos quedamos Embarazados Vale Venga Hombre Que sí Que podemos Ir a por un bebé ¿Por qué no vas a por un bebé? Hay algo que no me cuadra Se me ha ido Eh En serio Si pero es que no voy a hacerlo ahora ¿Vale? Se ha ido O sea que me ha dejado ¿Y si te invoco otra vez? No puedo No puedo invocar a la parca Otra vez Y se ha ido así Porque sí Que rabia No hemos podido Eh Reclamar más valor Vale Vale Y reliquias Reliquias A Puf Vale Mira Se lo voy a dar ¿A quién se la daría yo? La verdad La verdad es que se la daría a Lily Le pega un montón ¿Qué te pasa? Ay Se lo daría a ella Vale Ok Ok Ha creado un testamento Claro Es que aquí no No podemos Aquí no están Toques Ah Al crear una habitación No Ir al pub Tampoco Bueno Pues Gente Eh No sé por qué no ha funcionado Bueno Vamos a darle un poco de tiempo A ver Aquí podríamos Lo de invocar Crear reliquia Conmulgar con los difuntos Vamos a ver Podemos hacerlo ¿Qué quieres? Pues si quieres trabajar Lo haces Ok Bueno Vamos a comer Tirar comida al mal estado Y después cogemos sobras ¿Vale? Y vamos a esperar Vale Que creo que ya es el nuevo día No podemos No se encuentra disponible Pero podemos Invitar a venir Al solar Actual A ver si ahora me deja Estaría súper bien Y terminamos el capítulo Con Con precisamente Mira, mira, mira Mira la Ya mírala Ha venido Ha venido Ha venido Eh Compartir ideas No me sale lo otro Pero bueno Eh Quiero Quiero invitarla a entrar Déjate de comer Anda Vale Y podemos Por favor Ir a por un bebé Estaría súper bien Si lo haces Ok O a lo mejor es un bug Ah, no, no, no Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Podemos hacerlo ¿Veis? Incluso la podemos Invocar esto Esto que acabamos de hacer Esto antes No se podía hacer Ok Aquí estamos De cotillas Gente Cotillas 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 A más no poder Eh No somos cotillas Vale Cambia A ver Estamos embarazados Por favor Dime que sí Por favor Dime que sí Hacer seteas de embarazo Claro Podemos Todo crear Reliquia Claro Esto es con Ok Vamos a ver Vamos a ver Estamos embarazados ¿Sí? No está en estado Vale Yo creo que Me tiene que dejar Sí o sí Ir a por un bebé Vale Vamos a volverlo A intentar Nos tenemos que quedar Embarazados Vale Vale No me interesa Y ahora A ver Si estamos embarazados Porque La cuestión es Que nos podemos Quedar embarazados Ya de por sí Vale No me deja No me lo puedo creer Pero lo hemos intentado Varias veces Venga va Una última vez Y si no nos quedamos Y si no nos quedamos Pues no pasa nada Ya está Pero que sepáis Que podemos Hacer ahora Ñiquiñiqui Sin trucos Que antes Lo teníamos que hacer Irremediablemente Con trucos Sí o sí Venga Venga a ver A la tercera Va la vencida Por favor Dime que sí Que estás ya embarazada Que te estoy dando A ir a por un bebé Que no lo está Naida Naida ¿Te resistes? Bueno No pasa nada Por lo menos Ya tenemos Una relación Y nos sale Y nos sale la opción A ver Podemos pedirle Incluso a la parca Ahora tengo curiosidad A ver Aquí no es Este sé que no es Vamos a ver Este tampoco Este tampoco Tener un bebé probeta Con Ay sí que podemos Pues chicos Por un bebé probeta Vale Le ha dicho que sí ¿Qué quieres? No No quiero ir a la fiesta Bueno No lo hemos hecho A ver Esto que vamos a hacer Antes no se podía Vale Ya que Sí Vámonos al hospital Estaré ¡Otta! Estás teniendo un bebé Claro Esto no me acordaba Eh Bebé Eh Parla Parla No me lo puedo creer No me lo puedo creer Aquí está el bebé Aquí está el bebé Aquí está el bebé Aquí está el bebé No me lo creo Acabamos de tener Un bebé Así que Como así Por Por la cara De la parca Que esto antes No se podía hacer Os lo digo de verdad Esto era imposible Y ahora Gracias también a que hemos avanzado Ha salido morenita Pero bueno No pasa nada Yo De hecho ¿Dónde está la parca? Aquí Eh Cash Punto full Edit Mode Bueno Esperate un momento Es Era Testing Cheats True Y ahora Uy Perdón Cash Cash Full Edit Mode Yo ahora entro aquí Mmm ¿Dónde está? Ay Cambiar atuendo Cambiamos atuendo Claro Estos son los de la parca No Pero cambiar atuendo No es Es Chis Espérate Usar Trucos Eh No me dejas Espérate Pues voy a hacerlo Con este No me deja Me estás diciendo Que no me deja Lo estoy haciendo mal Si antes podía Ponerla En el Cash A ver Esto no puede ser Era con el Shift Añadir a la familia Que tengo que Bueno La voy a añadir A la familia La voy a añadir A la familia Y me voy a ir Al cast Vamos a ver Vamos a ver Mira Mira Me sigue Sin dejar Que raro A ver Parca Quiero que planifiques Los atuendos Vamos a ver Si me dejas Si me dejas Porque así También se podía Ver Y así A ver si le quitamos El gorro No sé si ahora Nos dejará No me lo puedo creer Ahora Bueno pues gente Esta es La parca Esta es La parca De por sí Y así Se le podía Quitar Esta es La parca Uy los pies Perdón Los pies Esta es la parca Por eso ha salido Morenita Mi parca es Invocador ecológico Vale Materialista Activo Y vegetariano Y por supuesto Es naturaleza Humana Pero bueno Aquí tenemos A la parca Sin Sin su característica Esto antes Había que hacerlo Con trucos Muchísimo A ver Le hemos añadido A la familia Pero si le ponemos Que se mude Con nosotros Se mudaría Con nosotros Esta parca Me ha salido Este sim Muy parecido Muchas veces Así que yo creo Que Tiene Digamos que la parca Tiene ciertas Ciertas características Cuando le quitábamos Pues su ropa Característica Y yo creo Que esto es Pues una de ellas Así que Sí Porque es que Otras veces Me ha salido Muchas veces Así O si no Parecido Ya os lo digo Así que gente Me despido De todos vosotros Esta es La parca Sin Sin su capa Que no sé Si volverá A ser igual Si yo me entro En una partida Será igual Yo creo que cambiará Algo Siempre cambian Un poco Así que gente Me despido De todos vosotros Yo me he tenido Un hijo Aunque ha sido Probeta Pero sabemos Que podemos hacer El ñiqui ñiqui Que se quede embarazada Lo que pasa es que Mi sim No nos ha quedado Y como es el último capítulo Pues hemos digamos Hecho un poquito de trampa ¿Vale? Pero que sepáis Que se puede hacer A partir de De la actualización Que se salió Antes De La nueva expansión De vida y muerte ¿Vale? Salió Gratuita Nada Pues esto lo hemos tocado Ya no voy a Despediros En este caso De De esta Naida De esta Naida humana Porque tenemos A la Naida vampiro Que también En su serie Va a terminar Y Después La de Amor sin más Que también está En sus últimos capítulos Que ya sé Como terminarla A nuestra Querida Margarita Y Seguiremos Con el reto De Notchotberry Y la nueva Serie ¿Vale? Voy a tardar un poquito Pero porque estoy Arreglando Cosas del mundo ¿Vale? De la nueva Serie Así que Mientras tanto Terminamos Estas series También Así que Espero que Os hayáis disfrutado Mucho Espero que Os haya Hecho Curiosidad Este capítulo Y nos vemos En un nuevo Vídeo Con un Chao 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 ¡Gracias!